Música Muere un maestro durante protesta contra evaluación docente en Chiapas El presidente Enrique Peña Nieto anuncia inversión de 23 mil millones de dólares para la modernización de refinerías Diputados avalan en lo general la reforma a pensión ISTE Falsa amenaza de bomba en un avión de Volaris Retienen a dos ciudadanos sirios en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México La Conago impulsará campaña de información ante el apagón analógico La presidenta argentina Cristina Fernández no asistirá a la toma de posesión de su sucesor Mauricio Macri Falsa USTA 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 Gracias.